El embajador venezolano ante la OEA, Bernardo Álvarez, insistió repetidamente en suspender la reunión extraordinaria convocada por Argentina para abordar la situación en su país. Entonces, ¿qué es lo que yo planteo? Si se suspende esta reunión, nosotros podemos discutir cuál podría ser el punto del temario, vamos a decir así, o el orden del día de la próxima reunión. Los embajadores de Nicaragua y Bolivia ratificaron su apoyo a la solicitud de Venezuela de cancelar la reunión, por considerar que no se puede hablar sobre la situación interna de un país miembro que no haya solicitado el apoyo del ente. Acompañamos la proposición de que se pueda cancelar y se pueda suspender este consejo y se convoque a un nuevo consejo. Consejo que, según Álvarez, su país también solicitó para tratar el mismo tema. Nuestra solicitud llegó a las 3 y 16 del día lunes. Ahora, no fue circulada. Yo no sé a qué hora llegó la otra, que sí fue circulada, pero no fue circulada la nuestra. Pero además, fuera de este tema reglamentario, queridos embajadores, aquí está en juego un país. La reunión ocurre luego de que el secretario general del organismo, Luis Almagro, pidiera la activación de la Carta Democrática contra Venezuela, una decisión que ha recibido el apoyo de un grupo de 27 expresidentes y de la Asamblea Nacional Venezolana. Almagro, que acaba de cumplir su primer año frente al organismo, también es el primer secretario general en invocar la carta contra un Estado miembro en contra de su propia voluntad. En un documento de más de 130 páginas publicado este martes, Almagro hace un llamado a realizar una sesión urgente del Consejo Permanente entre el 10 y el 20 de junio de este año. Angélica Herrera, Voz de América, Washington.